Buenas noches amigos y bienvenidos a diarios del miedo hoy el equipo de diario de miedo nos adentramos hasta marmellá un pueblo abandonado en medio de la nada un pueblo que a pesar de las circunstancias la gente fue abandonando sus hogares pero el pueblo se hizo famoso en los años 90 sin ir más lejos en el año 1993 fue encontrada la primera víctima una víctima que fue brutalmente pero brutalmente asesinada para saciar las ganas de un ritual satánico de una especie de secta que se dedicaba a ir a poblados abandonados la historia como sigo aterra a cualquier persona que haya oído hablar de ella pero ahí no queda porque fue en el año 1996 cuando se repite la misma historia en este caso caminos cercanos a marmellá fue encontrada una chica semi desnuda con apariencia de violación esta se libró seguramente de los brutales rituales porque cuenta la historia como siempre digo aquí se han efectuado rituales porque se han encontrado velas fogatas y la gente cercano dice que ha visto a gente haciendo ceremonias con extraños hábitos de colores gente con apariencias extrañas que oculta este lugar esta noche quiero poner a mi equipo al riesgo de encontrar aquellas psicofonías que andamos buscando en todos los programas y un doble aislamiento hoy volvemos con más fuerza que nunca porque diarios del miedo ha vuelto a sus vacaciones y hoy os presentamos el inicio de un nuevo programa no 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 el pueblo fantasma de la pobla de marmayá en tarragona se quedó desierto y sin habitantes poco después de acabada la guerra civil en 1993 y 1996 este pueblo deshabitado fue el final de dos mujeres muertas a principios de julio del 1993 una pareja de cazadores encontraban el cuerpo calcinado de una mujer no identificada, de entre unos 20 y 30 años de edad, con melena larga y negra y en la iglesia del pueblo. El cuerpo hallado presentaba evidentes signos de violencia y estaba en estado avanzado de descomposición. El caso nunca llegó a resolverse y la policía aventuró que el asesino había optado por una puesta en escena tan teatral para desviar la atención y ocultar la mejor identidad. Aún estaba caliente el asunto, cuando en 1996 se volvió a localizar otro cuerpo de una mujer joven que en su término municipal apareció semidisnuda, también con signos de violencia bajo unos maderos. Este caso también quedó sin resolver. Desde entonces la pobla de Marmayá se ha convertido en un tema clásico entre los aficionados a las ciencias ocultas y nosotros nos adentramos en él en busca de lo paranormal. Esperemos que os guste el vídeo. ¡Gracias! 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 Aquí podemos ver una de las casas que actualmente se encuentran en mejor estado, con su horno, con sus cosas. Vamos a ir al piso de arriba. ¿Se puede subir? Sí. Hay muchas cosas que ver, pero bueno. Cámara tiene que ir delante. No me gusta la que está bien. Bueno, te pico a casa. Y no vamos a subir más. Por que acaso. Bueno, David y Carmen, los demás están en otra casa. Nosotros vamos acercándonos a la iglesia. Y el cementerio que está al lado. No, eso es la musara. No sé que nos vayamos a Lilluada. Se ve la tarde. No sé que nos vayamos a Lilluada. Se ve la tarde. La de San Miguel de Marmellá. David, aquí hay un símbolo de los que a ti te gusta. Parece bastante reciente. Tiene más luz. Esto está un poco mal. La verdad. Parece un poco la iglesia del pueblo de Jafra, ¿no? Pero más grande. ¿Qué es esto? Es como sangre, ¿no? El campanero está bastante entero. Bueno. Vamos a subir. Hasta arriba. A ver qué vistas hay. Está maravilloso. Está maravilloso. Está maravilloso. Está maravilloso. Está maravilloso. El suelo, la verdad es que no se ve tan mal. Está maravilloso. Está maravilloso. un poco ya mmm uff bueno hemos llegado al alto del campanario qué vistas qué vistas hay por aquí esto es la sierra del Montmey deja la mochila abajo déjala, déjala abajo te vas aquí Ángel qué tal Ángel qué te parece al momento muy chulo bastante entero codirector aquí viene el codirector director pues no ve nadie ahí lo tenemos cuida la cabeza bueno qué le parece a usted cómo está el campanario bueno yo creo que después de venir de vacaciones que estamos todos descansados creo que promete que va a ser un programa que además muchos de los colaboradores teníamos ganas de volver aquí a Marmeyad explicar la historia y ver lo que pasaba al caer la noche con las vistas con las vistas de la serra del Montmey para ser un pueblo pequeño cuando fallecía gente normalmente sacaban los huesos y los metían entonces vamos ahora al cementerio que hay alrededor de la iglesia que hay alrededor de la iglesia pasen señores y vean a vuestra izquierda con cuidado ya 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 hemos estado dentro tenemos a Héctor y Jordi colaboradores habituales a ver enfocad puedes volver a grabar ¿por qué? lo que digo ya estábamos ahí tendría dicho puedes enfocar ahí ahora ahora hay un agujero tener cuidado aquí vemos un agujero no lo vayamos a matar con mucha mierda si la fosa de huesos de huesos no precisamente lo es y esto pues ya lo veis los nichos vacíos es increíble el lugar este eso es la fosa esto es un lugar para hacer una buena prueba de aislamiento imponente cipresca ¿qué le pasa? es guapo interesante ¿no? son muchos los rumores los que apuntan que en una de las casas de Marmellar se realizaron sesiones de Ouija un grupo de jóvenes de Tarragona pasó una experiencia aterradora el equipo de investigación de diarios del miedo se dispone a hacer un aislamiento en una de las casas que se conservan más enteras os invito a entrar a la casa de la guita aquí en uno de los comedores se va a realizar el primer aislamiento de la noche a ver mira la cámara vale vale ahora encendré no 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 Vaya, se ha caído la vela, que se ha caído la vela. ¿Se va a caer? Sí, se ha parado. ¿Hola, Jordi? Hola. ¿Y mi capa se ha caído ahora? ¿Se ha caído? Sí. ¿Qué es? ¿Coge la vela y la acción es con la...? Sí, 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 ya, ya, ya. A ver si se aguanta. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cuarto de la sesión? Le he posado al costado del banco, o sea, sobre el banco y se ve bien, yo creo. Vale, adelante y mire la cámara a ver si se ve bien. Sí. Que se ve bien dónde está. Yo creo que bastante bien, lo único que... Claro, yo ahora cuando me pongo no sé si me veo bien o no. Ah, vale, tranquilo. ¿Sienta todo el estado? Vale, ya está, ya la he puesto y estoy aquí sentado. Vale. Bueno, pues va a comenzar la prueba de aislamiento. Jordi está en la casa y vamos a comer acá solo. Jordi, comienza la prueba de aislamiento ya. Suerte. Siete minutos. Jordi, comienza la prueba de aislamiento ya. Suerte. Vale. B, todo tranquilo. Vale. Vale. Tengo tres minutos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Prueba finalizada. Vamos a partir. ¿Qué tal? Bien. No, no he notado nada. Estoy todo muy tranquilo. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Hasta les. Acilitamos. Pero... ¿Viene alguien aquí? Sí, yo también me pongo el ejemplo. Yo me pongo el ejemplo. Me pongo el ejemplo. Me pongo el ejemplo. Me pongo el ejemplo. ¿Está aquí? Sí. ¿Entra? Sí, entra. Pero es que antes de moverme ya solo quería saber si se ha visto bien o no. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues aquí terminamos la prueba de aislamiento. ¿Te has parado? No. No lo he parado. Era lo que quería comprobar. No lo he parado. 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 Gracias por ver el video.